¡Hola estrellitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un nuevo video de regalitos porque hace poquito, el 17 de noviembre, nació esta linda criatura ¿Quién está de cumpleaños hoy? ¡Liz cumpleaños amor! ¡Te amo! ¡Gracias! Así que les quise mostrar que recibí para mi cumpleaños Les pregunté por Instagram si ustedes querían y todos deslizaron hasta el cifra Queremos ver, así que aquí estoy No hablo más y ¡vamos con el video! Tengo todos los regalitos aquí al ladito, así que los iré sacando de manera aleatoria Ya no va a haber ningún, ningún orden Lo primero que tomé fueron accesorios Y aquí tengo varios accesorios que me regalaron de Isadora Esto me lo regaló mi amor Miren, me encantan, no sé si ustedes saben, pero a mí realmente me encantan los aros distintos que sean irregulares, por así decirlo Acá tenemos otros aritos Estos son otros tipos de aritos Estos me gustan muchísimo Estos también están geniales Son círculos, pero abiertos Y los últimos aritos son estos Son como una hoja Me fascinan porque ustedes saben que hay rayos de la papa con la hoja monstera Y este se asimila mucho Y me encanta Y todos estos son de Isadora Por otro lado también me regaló anillos Pero tienen algo particular Porque son anillos de Navidad Y como saben que yo amo la Navidad Yo en Diciembre lo voy a estar utilizando Y obviamente el 24, el 25 van a ser mis accesorios Estos son de H&M Hay un reno, un arbolito, una cinta Por otro lado también tenemos aquí una linda cadenita No sé si se logrará apreciar Pero es como blanca y plateada Es como hasta un semi dorado La verdad no sabría cómo explicar el color Es muy linda esta marrón de mi papá Y me gusta mucho Y ahora vamos a seguir con la ropa Porque la ropa es un regalo que nunca puede faltar en un cumpleaños Y acá tengo las cosas en una bolsa de H&M Porque Cris me regaló una ropa de H&M Y a pesar de que me gustó mucho Igual fui a cambiarla Si ustedes siguen mis historias Ahí son activas del universo de Fran Saben lo que le pasó a mi polerón del favorito del medio mes Así que dije Obviamente lo necesito de vuelta Y acá lo tenemos Porque hierba mala nunca muere Y acá tenemos nuevamente El polerón lila nuevito Sin ninguna mancha de cloro Como había fallecido el anterior Así que esto me tiene muy feliz Otra cosa que elegí de H&M Que me gustó muchísimo Fue esta falda de jeans No es tan cortita Pero tampoco llega a ser como una falda tubo Una falda de jeans celestito claro Común y corriente Que siento que se ve lindo con muchas cosas Porque igual es media ajustadita Entonces como que Te deja todo bien ahí Que nada se mueva Lo otro que tengo acá Son dos poleritas Porque yo amo las poleras blancas Esta que dice To the moon and back Y tiene una lunita Saturno y estrellas Muy yo Yo creo que si yo la veo así Digo Eso no me lo pongo Pero me lo probé Casualmente con esta falda Y dije Se ve bien Es muy raro Y esta es Una blusa Con todo respeto Obviamente Para las señoras que me ven Pero es como una típica blusa de señora ¿Cierto? Es como la blusa de señora Pero yo me la probé con esta falda de jeans Y se veía super fashion Estupendo Así que En algún momento La voy a estar viendo pronto Una foto de Nieseran Para que vean como se ve el conjunto Aparte que las mangas Son así Bien soltecitas Holgaditas Pero tiene Una amarradita aquí Para que se vean Como más Apretadas las muñecas Y me gustó mucho Y atrás Es bien larguita Entonces como les digo La polera de señora Aprobada Por otro lado Otra cosa que no puede faltar En un cumpleaños Son los pijamas Lo cual estupendo Porque no tenía pijama de verano Y tengo estos dos pijamas Uno que me regaló mi cuñes Que es un corazoncito Gris Muy linda Que dice I love you ever Y Con su parte de abajo Que son de corazoncitos Muy muy lindos Este es de la marca Kaiser Por si alguna le interesa Está muy lindo este pijama Me encantó De hecho ya lo estrené Este me lo regaló mi mamá Con tiritas Color calipso Y la parte de abajo también Me gustó mucho la parte de abajo Es así calipso Con rosadito Bien fresquito Porque de verdad En el departamento Es muy caluroso Muy 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 caluroso Y este es de la marca Mon Amour Así que Me encantaron los pijamas Y otra cosa de ropa Que tengo Es esta polera deportiva Que me regaló mi papá Y es de Everlast Porque obviamente Yo soy una persona Super fitness Ustedes se dan cuenta Que vivo en el gimnasio Pero voy a comenzar A hacer actividad física ahora Entonces yo realmente Necesitaba una polera deportiva Y ahí vamos a estar Sudando las gotas gordas También por aquí Vamos a pasar Un lado más facial Como cosmética Y así Me llegó Este labial lindo Hermoso Precioso De MAC Este me lo hablantecito Un amigo de mi mamá Muy amoroso Sí Este es de la línea mate En el tono Flat out Fabulous 705 Y es este color Es muy muy lindo Miren No sé si se habrán dado cuenta Pero últimamente No estoy muy fan De los labiales mate Porque sentía que me resecaban Mucho los labios Pero me probé este Y es súper cremosito Y me encantó De hecho el mismo día Me lo puse Para el día de mi cumpleaños Este es el tono También aquí Esta me lo regaló mi madre Es una crema De natura Porque todo el mundo Ama la crema de natura De castaña Porque es maravillosa O sea no hay cosa más rica Que aplicarse esta crema En las manos Dios mío señor Jesús Es maravilloso Y otra cosa Que yo había Yo hasta yo lo pedí Yo dije yo tengo ganas De tener esto Es esta maquinita De beat Que estuvo como súper popular En las redes sociales Ya que a varias Influencers Digamos algo así Se la habían mandado Esta maquinita Que es como para Depilar Así como que Suena Y te puedes depilar La ceja La zona de acá Yo había visto sus videos En Instagram Y dije Uy me tinca mucho Como para salir del apuro Para acá Para allá Y la probé Y es muy buena De verdad Salva del apuro Como para esta parte Para acá Para acá Me fascinó Así que definitivamente Esto es uno de los regalos Que más voy a utilizar Otro regalito Que me llegó Esto De mis queridos suegros Me dieron un bol Con Muchos chocolates Que digamos Ya va a la mitad Porque Estos chocolates Me encantan Los rolls crocantes Soy fan Y en un bol Maravilloso Muy muy lindo Para ponerlo ahí En la mesa Con todos los chocolates Lo único malo No sé si a ustedes les pasa Pero cuando uno ve el chocolate Ahí encima Yo soy la persona Como que pasa Y lo mira Pasa Y como que Se saborea Y termino yendo Y me lo como Entonces no sé Qué tan bueno sea Tener el chocolate Ahí a la vista Para la gente Que tiene esa fuerza De voluntad Maravilloso 100% recomendado Para que sea estupendo Pero para las personas Débiles como yo Gordura segura Otro regalito Maravilloso Que me llegó Que este regalo Fue con un poco de ayuda Porque cuando íbamos pasando Por afuera De esta tienda Y le dije a Chris Ay Qué lindos esos zapatos Me encantan Y Casualmente Llego con ellos Para mi cumpleaños Y son estas Hermosas Chalitas De Steve Madden Que color Tan Genial Dios mío Señor Jesús Y lo mejor de todo Que esto Combina con el labial Con un outfit Así como Puede ser hasta Monocromático Pero con estos zapatos O sea Estos zapatos Me encantan Son Totalmente Yo Les tengo que presentar A alguien Se llama Menta Chip Y es un lindo regalo Que me hizo mi madre Bueno Ella es Menta Chip Es mi nueva bicicleta Creo que yo no tengo Una bicicleta Como desde que tenía Diez años El problema es Bueno No es un problema Nosotros cuando fuimos A Cachagua con mi mamá El año pasado Fuimos a las cabañas Y ahí tenían bicicletas Y yo le dije Mamá Vamos a estar en bicicleta Que he entretenido Asumiendo Que Yo sabía andar en bicicleta El asunto fue Que cuando Nos subimos a las bicicletas Mi mamá Aparte Boom Como una profesional Y yo no Yo no sabía Andar en bicicleta Estaba así como Me caía No podía Y ahí fue cuando Me di cuenta Que no sé andar en bicicleta Así que Esto va a ser un desafío Para mí Y me tiene muy emocionada Miren Que estupenda me veo La otra vez Hice un Preguntas Por Instagram Y me habían preguntado Si me había hecho Un autorregalo La verdad es que Yo quería la paleta Naked Cherry De Urban Decay Y un Heavy Metal En el tono grill El asunto Que ambos están agotados Y no me compré Nada Pero hoy Justamente hoy Me llegó Un paquete de Tarte Que había pedido Como hace 50.000 años Pero lo sentí Como un regalo De cumpleaños Así que se los voy a mostrar Igual Que es esta paleta Ay La verdad que es Súper 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 linda La parte de acá Tiene textura Y los colores son Levemente similares A los de la Naked Cherry Entonces fue como Ok Pues Se compensa un poquito ¿No? Levemente similares Dije Y también Me pedí el tan famoso Shape Tape Me da mucha risa Porque yo Cuando abrí la caja Dije Es enorme Y lo estoy viendo en cámara Y de verdad Se ve como Yo lo veo en Youtube Así como un tamaño Normal Chiquitito Como el típico corrector No sé Que puedan vender De Maybelline Pero en verdad Es grande O sea Mi mano La verdad no sé Como explicarlo Es gordo Y el aplicador Es súper grande Miren El aplicador Es muy grande Miren Es como Casi del tamaño De mi ojo O más grande Y tiene una cobertura Máxima De hecho ahora Siento como que la piel Se me ve como Maravillosa Porque me apliqué Un poquito de esto Me lo esparcí Y era como que Ninguna imperfección Y Tuve una aventura Loquísima Con Tarte De hecho eran más cosas No llegaron Pero bueno Para saber el chisme Me tienen que seguir En Instagram Y eso ha sido todo Espero que no se me quede nada Le agradezco a todos Y a todas Las estrellitas Por habernos mandado Saludos de cumpleaños Me hacían muy muy feliz Lo leí cada cada uno Y muchas gracias Por ser parte De esta hermosa Comunidad Universo Recuerden que ustedes Son estrellitas Porque brillan Con su propia luz Las amo muchísimo Yay Espero que les haya gustado De todo corazón Dale y te olvides Si te gustó este video Y suscríbete a mis dos canales Acá arribita A este canal Y al canal de vlogs Nos vemos en la próxima Tú y yo Besitos estelares Chau 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 ¡Gracias!